... Quiero recibir y con un fuerte aplauso como merece el maestro de juventud de René Reyes Bláquez. Bienvenido, maestro. Qué gusto tenerlo siempre por acá. Estamos hablando de una de las máximas figuras de la parte escénica de Cuba, no solamente de grama, director de la guerrería de teatreros y que recientemente además obtuvo un premio muy especial, el honorífico Miguel Benavides. Quisiera entonces conversar con ustedes de lo que han estado haciendo toda vez que usted está celebrando casi ya 60 años de vida artística y su guerrería de teatreros también pues estará de golpeaño. Bienvenido y felicitarlo de antemano. Muchas gracias. Bueno, sí, estamos en vísperas de días muy especiales como los que hemos pasado en estos días atrás con motivo de la jornada de Villanueva que bueno, recibí la condecoración que tú mencionaste y además también me celebraron los 60 años de vida artística aunque realmente yo cumplo los 60 años de vida artística el 23 de febrero. Va tocando las puertas ya. Sí, ya está aquí. No, 21 días así de así. 60 años que se dicen fácil pero ha llovido bastante acá. Entonces también el 20 de marzo vamos a cumplir 32 años ya de crear la guerrilla de los teatreros. Y sobre eso vamos a hablar hoy. Primero quería darte una información muy importante de la guerrilla y es que mañana sábado a las 10 de la mañana vamos a presentar un espectáculo para niños de títeres en la sala de los capuchinos. Sí, por los capuchinos. Ajá. Y a las 8 de la noche un espectáculo de variedades donde incluye canciones, payasos, magia y pantomima en el cine Céspedes. La mañana sábado, 8 de la noche. ¿Qué sería la mañana en los capuchinos chinos o la noche en el cine Céspedes? O la noche en el cine Céspedes. Qué bien. La mañana. Eso es como un reámbulo a algo que vamos a hacer interesante. Y es que nosotros hace algunos años hacíamos el inicio del recorrido de la guerrilla por la Sierra Maestra como nació la guerrilla y producto de las situaciones que conocemos tuvimos que cambiar la estrategia de esta acción cultural. Incluida la COVID que fue de la que más nos afectó. Sí, la carencia de recursos, todas estas cosas. Pero ahora hay un interés por parte de todos de retomar la guerrilla como se decía anteriormente. Y es que la guerrilla sale o vamos a salir como antes desde la Colorado hasta Guisa, hasta la Loma de Corono. Entonces sería atravesando toda la sierra. Y visitando más de 100 comunidades de la Sierra Maestra. Desde el 24 de febrero hasta el 18 de abril. Que celebraremos allí en la Loma de Braulio, Corono, esta acción cultural de atravesar la Sierra Maestra completa desde las Coronas. Desde la punta de Cabo Cruz prácticamente hasta acá. Hasta acá. Hasta Guisa. Hasta Guisa. Esto es una cosa hermosísima. Es hermoso. Y entonces gracias al esfuerzo y al trabajo, a la participación de muchos artistas, de muchos compañeros de apoyo, los campesinos también que nos ayudan, los delegados de las circuncriciones, los promotores culturales, personas muy anónimas que nos ayudan y nos apoyan para poder hacer este esfuerzo. Incluso los choferes que nos trasladan. Al principio estuvimos 10 años haciéndolo a pie, desde la Colorado hasta Guisa. Oiga. Oiga. Y la vitualla de nosotros, los colchones, la comida, los títeres, los instrumentos, en arrias de mulo. Oiga. Al homo de mulo. Pero caminando. Pero nosotros caminamos. Pero caminando. Con mochilas al hombro y bastones. A mí tuviste un batón en la gala. ¿Cómo no? Un batón que yo... Que le entregó a un joven y fue un batón muy emocionante. Que le entregó a mi nieto José. Exactamente. El relevo. Un símbolo muy lindo. Sí. Bueno, ese batón estuvo conmigo 10 años. Durante 10 años. El mismo que usted le entregó a su nieto. El mismo que yo le entregué, que lo guardo con mucho amor. Ah, pues mire, yo no sabía ese detalle en la gala si no lo hubiera mencionado allí también. Después pensé eso, que se podía haber mencionado. Y bueno, entonces hay que... La emoción... No, pero bueno, usted dijo lo que tenía que decir. Y entonces, bueno, el batón yo lo guardo y ese batón estuvo 10 años conmigo atravesando la Sierra Maestra. Qué bien. Entonces, bueno, quiero decirte, bueno, como te decía, comenzamos el 24 de febrero. Se va a hacer un acto de despedida en la Plaza de la Revolución de aquí de Bayamo a las 8 y 30 de la mañana, como se hacía antes. Este recorrido está dedicado a celebrar los 129 aniversarios del reinicio de las guerrillas de lucha por la independencia. El 129 aniversario del inicio de la guerra por la independencia, el reinicio. Y a los... Bueno, me lo dedican a mí también a los 60 años de vida artística y a los 32 de creada la guerrilla de Teatrero. Usted lo merece. Sí. Entonces, te voy a decir rapidito, el 24 salimos para Niquero, el día primero de marzo entramos a Pilón. Cuando te digo Niquero, recorremos varias comunidades de Niquero. Sí. Después entramos el 1 de marzo a Pilón, recorremos varias comunidades de Pilón. El 20 de marzo entramos a Bartolomé, Mazó. El 25 a Guayarriba. Y el 12 de abril a Guisa. Es decir, concluimos el 18 de abril después de recorrer... Todo ese gran periplo. Más de 45 días por todos estos lugares. Qué bien. Aquí participarán artistas de la guerrilla, del conjunto artístico de Montaña, de La Piñuela. Sí. Otros artistas de otros colectivos invitados. Y también vamos a tener la presencia de algunos artistas extranjeros. Ah, qué bien. Ya hay confirmado de Colombia. Esperamos confirmación de otros países para que participen en esta experiencia. Ya nosotros en la guerrilla han participado españoles, canadienses, argentinos, de varios países. Sí, los colombianos han estado bastante cerca últimamente por acá, por el programa. Ya ellos nos comunicaron que ellos ya vienen para participar con nosotros en la guerrilla. Y entonces, imagínate. Usted debe estar muy emocionado. Yo quisiera aprovechar la oportunidad y que nos queda un poco de tiempo todavía. Sí. Para hacer un recuento de esos inicios cuando usted... Bueno, estamos hablando de 32 años. Sería entonces en el año 1992. Háblanos de ese inicio de la guerrilla cuando usted la consiguió. ¿Cómo fue? ¿Con quién empezó? Sí, mira, en ese momento yo era presidente del Consejo de las Artes Escénicas en Granada. Sí. Y entonces, recuerda, en ese momento estábamos en pleno periodo especial, muy crudo. Así es. Era muy difícil de soñar con hacer una producción teatral en las salas de Bayama. No había recursos, no había nada. Y la situación era compleja. Entonces, yo llamé a los directores de los colectivos que existían, el Grupo Andante, el Colectivo Teatral Grama y el Grupo Viñol, que eran los grupos que estaban, y les propuse hacer algo diferente, algo que contrarrestara un poco la situación, pero no en Bayama. Yo les dije, vamos a hacerlo en las montañas. Sacarlo de las pablas para llevarlo a la comunidad. Para llevarlo a las montañas de manera itinerante. Sí. Y me... Fue muy difícil aquello. Y yo les propuse de hacerlo así, de manera itinerante, y no había nada planificado. No había nada conseguido, no había un proyecto. Incluso las organizaciones no sabían qué íbamos a hacer. Y entonces, por nuestra cuenta, empezamos a copiar recursos de nuestras casas. Yo de mi casa una olla y otros recursos más. Me busqué un problema con la mujer, con la olla. Con la olla. Aquella era la olla más grande que había en la casa. La mejor de la casa. Un mago, Silva, que está en baladero ahora, me regaló dos calderos que todavía los tiene la guerrilla. Qué bien. Y así, hamacas, colchoncitos viejos, y así fuimos copiando. Y entonces, la unidad de apoyo de cultura me dio un saco de arroz, otro de frijoles y medio saco de azúcar. Fuimos con cultura de Bayamo y nos prestó una guagua vieja que tenía, que hacía más ruido que un tractor en descomposición. Pero se movía. Se movía. ¿Por dónde? Yo dudaba que iba a llegar a Las Colorado. Sí. Y bueno, pero por suerte, llegamos, nos montamos el 20 de marzo de 1992 en el parquecito allí de la Sala de Teatro. Los compañeros que... Ah, también. Sí, los 20 de marzo. Ya hubo existido que además de los actores de estos grupos, una representación de los grupos, estuvo también Mariano Hernández. Mariano Hernández, el papá de Junel. Sí, el papá de Junel y Argelio Torres. Un otro gran poeta. Un gran poeta y el laudista, el laudista, bueno, que acompañaba a los poetas. Entonces, llegamos a Las Colorado por suerte y cuando llegamos a Las Colorado nadie nos esperaba ni nada. Pero tuvo una sorpresa. Sí, sí, sí. Nos anunció por la televisión ni nada. Fue todo así. No, no, todo fue nada. Nos despidieron dos o tres gente y tres o cuatro gente más o menos una amistad y eso. No hubo despedida ni discurso de despedida ni nada, ni prensa ni nada. Y entonces, bueno, nos fuimos para allá. Y efectivamente, cuando llegamos allí a Las Colorado había un ranchón viejo de guano que había allí. No había nada de lo que había hoy. Y entonces, cuando la guagua regresó, cuando el hombre yo le dije, quédese, se va mañana porque llegamos de noche allá. Y cuando le dije, quédese, yo no, yo voy a regresar. Y cuando vi que la guagua se fue, que nos quedamos solos allí. Entonces, se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba haciendo. Pero bueno, esa noche dormimos todos apilados en el ranchón aquel porque no pudimos armar las casas, las viejas casas de campaña. Y todavía un poco fresco porque en marzo todavía quedó Había mucho viento y había amenaza de lluvia y los higienes estaban. Sí, sí, que ahí sí es un condicionado. Nosotros nos apilamos todos allí. Prácticamente, esa noche lo que comimos fueron los bocaditos que llevamos. Sí. no hicimos comida en nada y así empezó la historia de la guerrilla. A partir de ahí empezamos un itinerario hacia la salida del sol pidiendo prestado los tractores en las cooperativas que nos llevaron y así como pudimos hasta Mota. Ya en Mota sí, subimos con barrias en Mota porque ya para allá los tractores no podían subir. Así es. Y fue experimentando, conciliando a ver qué y así fui dándonos cuenta qué realmente debíamos hacer. Te se dio cuenta que la decisión fue bien tomada que estaba haciendo lo correcto. Sí, muy difícil pero algo hermosísimo. Y necesario también en ese momento. Fíjate si la idea era la idea era hermosa y era valiosa que que ha durado hasta hoy. Exactamente. Vamos a cumplir 30 años haciendo eso porque es que es algo que cuando tú terminas sientes una sensación extraña pero una satisfacción tan grande de hacer algo tan hermoso y tan útil para las personas los seres humanos que tú llegas a las comunidades y los niños salen así corriendo a recibirte. Usted tiene una historia que me la contó una vez en un espacio en que me tocó entrevistarlo hace unos 4 o 5 años atrás y usted me habló de un pequeño creo que fue un niño o una niña fue un niño hábleme de esa historia aunque antes de eso quisiera dar un reporte porque lo dice Noraly Reyes Barbán hija de su primo Silvio Reyes que felicita a René Reyes desde la calle Figueredo en Bayamo él merece todos los premios y le deseamos muchos éxitos nos está diciendo que este mensaje es para usted gracias Noraly por comunicarse gracias mi prima gracias mi prima bueno pues cuéntenos ahora sí cuéntenos esa historia del niño porque creo que ha marcado su vida como artista y como persona te voy a hacer un muy brevecito rápido rápido de una niña que iba por un camino de cirugía con su mamá que era la maestra de la escuela y iban caminando hacia la casa hacia cirugía y la niña la niña le dijo mira mami que contentos están los pajaritos y entonces la mamá le dijo no niña es que ya se acerca la primavera y ella le dijo no es que ya viene la guerrilla y usted debe enterarse de eso que sintió en el libro que escribí no se ha publicado todavía pero espero que se publique que pronto sea y entonces en el caso del niño y en el caso del niño habíamos actuado la noche anterior en la comunidad de Piñonal eso es en Bartolomé y ahí al otro día bueno preparamos todas las cosas y salimos a pie para Juana la comunidad de Juana pero íbamos en un grupo un pequeño grupo yo salí en el grupo del medio y cuando me alcanza uno de los integrantes de la guerrilla me dice René ahí viene un niño llorando porque se quiere ir con la guerrilla y yo le dije no, no se puede ir con la guerrilla porque no podemos llevar niños pero esperé al niño a que llegara hasta donde yo estaba cuando llegó el niño estaba realmente a lágrima viva el niño tenía unos 5 o 6 años y entonces yo lo aconsejaba le decía y él no no cambiaba no se convencía y entonces me acordé que en la mochila traía libros para regalarle a los niños cogí mi mochila saqué un libro muy lindo de muchos colores le hice una dedicatoria muy linda y se lo entregue y el niño cuando recibió el libro cambió enseguida de semblante y se puso alegre y regresó para su casa yo me eché mi mochila y le dije 20 años más o menos después yo estaba en La Habanita que es otra comunidad de Bartolomé de noche recostado así en el círculo social mirando a los muchachos actuales y se me acercó un joven de unos 25 años con dos niños que eran sus hijos que los había llevado de la función y se acercó y me dijo René yo guardo con mucho cariño y con mucho cuidado algo que usted me regaló imagínate tú yo pensé busqué pero no sabía qué cosa era y me y yo dije bueno no sé y me dice yo soy el niño aquel que se quería ir con la viajilla y entonces esa noche el que lloró fue usted un aplauso un aplauso para el maestro que de verdad no no aquí todos estamos todos estamos emocionados porque sabemos que usted le ha entregado toda su vida y su empeño y su corazón al arte de las tablas por esa arte de las tablas llevado a esos niños de las comunidades que quizás nunca van a tener la posibilidad no porque que no puedan sino porque quizás por las distancias no lleguen a un teatro donde ustedes se puedan presentar creo que esa es uno de los grandes méritos que tiene la guerrilla y es de haber tocado tantos corazones habrá alegrado tantas almas de niños y no solamente de niños porque también los padres y los abuelos han disfrutado de la guerrilla durante más de tres décadas yo te aseguro que cuando los campesinos de la sierra se enteren que vamos a retomar de nuevo los recorridos por sus comunidades y los niños también va a ser una alegría inmensa ya lo saben porque fíjese que ya lo están viendo aquí a usted en vivo y me imagino que ya todo el mundo está con la expectativa creada bueno y van a pasar por aquí no van a pasar así que lo que le invito es a que vuelva antes de iniciar los recorridos para recordar el itinerario y que así entonces las comunidades se vayan planificando aunque sabemos que también los divulgadores todos los promotores culturales de la mayoría de las direcciones municipales de cultura que este año tienen que jugar un papel muy importante como lo van a jugar el gobierno y las cooperativas de estos lugares porque ya tenemos la idea de aplicar algunas estrategias que de verdad garanticen un recorrido eficiente y como hace falta hacer como merecen las guerrillas y como merecen los buenos también muchísimas gracias a René bueno yo voy a abrazarle voy a dar un abrazo porque usted y yo siempre nos complacemos con la presencia de verdad porque sin duda tener a René acá y en cualquier espacio siempre es un mérito maestro de juventud y por no solamente con todos los premios que tiene sino sobre todo el cariño de su público dentro del cual me incluyo